En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada e inmediatamente después Nace un nuevo día Y con él comienza la voz silenciosa Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano Ofreciéndote una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo La voz silenciosa pretende ser tu paz y tu sosiego Es domingo 22 de septiembre del año de gracia de 2019 Me dice el tío del espejo esta mañana nada más encender la luz y verme Te voy a decir algo Dime, le respondo Eres un creído y un presuntuoso ¿Cómo? Lo que oyes No lo soporto De verdad que no lo soporto ¿Será posible? ¿Qué he hecho? Pues eso Apagarle la luz Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web en YouNow y RadioVox Online o en cualquiera de las emisoras autorizadas Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso Estamos en el 264º día del año en el calendario gregoriano Quedan pues 101 días para acabar 2019 ¿Celebras algo importante en tu vida? Pues muchísimas felicidades Mi nombre es José Francisco Díaz y estoy en Murcia en el Levante Español Hoy emito el programa número 3916 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida Visita mi página web LaVozSilenciosa.net Todo sobre esta emisora y sus programas Lo podrás encontrar allí Recuerda LaVozSilenciosa.net ¿Y te la piensas perder? El contenido de hoy es este Belleza de la naturaleza Un cuento zen Definición de Asonante de la web definición.de La cigarra y la hormiga Un poema de Félix María de Samaniego Y una selección musical mía Con frases De aquí y de allá Que esconde la noche La voz silenciosa Cada día a las doce de la madrugada En la hora bruja En la hora mágica Porque la voz debe escucharse aun siendo silenciosa ¿Comenzamos? La naturaleza es bella Hay que cuidarla Pero no es bueno sobrepasarse Que cada cosa tiene su sitio Y la belleza Está muchas veces En lo simple En lo sencillo Belleza de la naturaleza Cuento zen Un sacerdote estaba a cargo del jardín Dentro de un famoso templo zen Se le había dado del trabajo Porque amaba las flores Arbustos y árboles Junto al templo Había otro templo más pequeño Donde vivía un viejo maestro Un día Cuando el sacerdote esperaba A unos invitados importantes Tuvo especial cuidado En atender el jardín Sacó las malezas Recortó los arbustos Rastrilló el musgo Y pasó un largo tiempo Juntando meticulosamente Y acomodando con cuidado Todas las hojas secas Mientras trabajaba El viejo maestro Lo miraba con interés Desde el otro lado del muro Que separaba los templos Cuando terminó El sacerdote se alejó Para admirar su trabajo ¿No es hermoso? Le dijo al viejo maestro Sí Replicó el anciano Pero le falta algo Ayúdame a pasar sobre este muro Y lo arreglaré por ti Luego de dudarlo El sacerdote levantó al viejo Y lo ayudó a bajar Lentamente El maestro Caminó hacia el árbol Cerca del centro del jardín Lo tomó por el tronco Y lo sacudió Las hojas Llovieron sobre todo el jardín Ahí está Ahora Puedes llevarme de vuelta Y tú ya sabes Toma siempre de estos comentarios Cuentos O relatos Lo que creas necesario Conveniente U oportuno Pero hazme caso Sé feliz Lo primero que se quedó grabado Y bien grabado En mi cabeza Cuando comencé a estudiar Fue lo de rima en asonante O en consonante Y disfrutaba Viendo cómo podía rimar versos En una u otra forma Definición de asonante De la web Definición.de El adjetivo asonante Se emplea para calificar A aquellos términos Que tras su última vocal Con acento Comparten los sonidos Vocálicos En idéntico orden También se habla De versos asonantes Cuando tienen Esta misma característica Las palabras son asonantes Cuando, después de su última vocal Tónica Presentan las mismas vocales Acentuadas en cada sílaba La excepción Son las vocales Que no llevan acento En los diptongos La inclusión de estas palabras En un verso Genera una rima Asonante Las rimas Consonantes En cambio Implican la coincidencia De las letras Tras la vocal Con acento Cabe recordar Que las rimas Se forman a partir De la repetición De sonidos Lo habitual Es que la repetición Se realice A partir de la vocal Con acento Que se ubica Al final del verso En la última posición Si, en dos o más versos La rima se crea A través de la coincidencia De las vocales Con acento De las diferentes sílabas Tras la última vocal Tónica La rima es Asonante Por ejemplo Las mujeres marchaban Cantando Felices Tras el estallido Desenvueltas Por el vino Y dispuestas A seguir luchando En este caso Como se puede advertir El ejemplo Presenta una rima De tipo asonante Que se construye Mediante la repetición De las secuencias De vocales A, O Cantando Luchando O, I, O Estallido Vino Por una cuestión De facilidad A la hora De construir Los versos Las rimas Asonantes Son más frecuentes Que las rimas Consonantes Ya que estas últimas Imponen más restricciones A la escritura A raíz de esto Cabe señalar Que la rima Asonante También se conoce Con el nombre De imperfecta O parcial Justamente Por no exigir La coincidencia De todos los sonidos Sino tan solo De los vocálicos Escoger un tipo De rima Por sobre otro Debe hacerse Siempre en pos De la obra Y no de un deseo De exhibir Determinadas habilidades Técnicas Cada una Puede ofrecer Efectos muy diferentes Y eso no acarrea En sí Un valor cualitativo Sino estilístico Si en la búsqueda De una rima Perfecta Los versos Pierden su esencia Y se vuelven Forzados Entonces de nada Sirve encontrar Todos los términos Consonantes Sino que es preferible Optar por la asonancia La rima asonante También se conoce Con el nombre De asonancia Y es una figura Literaria Es decir Una forma No convencional De usar las palabras Gracias a la figura Literaria Es posible potenciar La expresividad De la lengua Por medio De ciertas Particularidades De tipo semántico Gramatical O fónico Las cuales Alejan los términos De sus terrenos Usuales Al contrario De lo que podemos Conseguir con el tropo Sobra decir Que no es común Encontrar las figuras Literarias En el habla cotidiana Ni en los escritos Informales O espontáneos Ya que se trata De recursos pensados Para embellecer Las obras De forma meticulosa Otros nombres Por los que se conocen Las figuras literarias Fuera del ámbito Académico Son Recursos retóricos Estilísticos O expresivos Y figuras Del discurso Es correcto decir Que la rima Asonante Está relacionada Con la aliteración La repetición O reiteración De fonemas similares Dentro de un fragmento O texto literario Un ejemplo claro De aliteración Se puede apreciar En el siguiente fragmento De un poema De Rubén Darío Con el A la LB El leve abanico El adjetivo De la aliteración Así como el De la rima Asonante Es producir Un efecto sonoro Gracias al cual Se potencie La expresividad De la obra Es importante señalar Que algunos teóricos Del castellano No la incluyen En el grupo De los elementos Rítmicos De la versificación Sino que la consideran Un mero recurso Estilístico Ya que no se rige Por ninguna Norma métrica Y mañana Más palabras De esta fantástica web Que es Definición.de ¿Estaréis aquí Para compartirlas conmigo? Yo sí La cigarra y la hormiga Conocido el cuento Pero así Rimado Suena hasta mejor La cigarra y la hormiga De Félix María de Samaniego Cantando la cigarra Pasó el verano entero Sin hacer provisiones Allá para el invierno Los fríos La obligaron A guardar el silencio Y a acogerse Al abrigo De su estrecho aposento Viose desproveído Del precioso sustento Sin mosca Sin gusano Sin trigo Y sin centeno Habitaba la hormiga Allí Tabique en medio Y con miles presiones De atención Y respeto La dijo Doña hormiga Pues que en vuestro granero Sobran las provisiones Para vuestro alimento Prestad alguna cosa Con que viva este invierno Esta triste cigarra Que alegre en otro tiempo Nunca conoció el daño Nunca supo temerlo No dudéis en prestarme Que fielmente prometo Pagaros con ganancias Por el nombre que tengo La codiciosa hormiga Respondió con denuedo Ocultando a la espalda Las llaves del granero ¿Yo prestar lo que gano Con un trabajo inmenso? Dime pues, holgazana ¿Qué has hecho En el buen tiempo? Yo Dijo la cigarra A todo pasajero Cantaba alegremente Sin censar Ni un momento Hola ¿Con qué cantabas Cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo como Baila Pese a tu cuerpo Pese a tu cuerpo Pese a tu cuerpo